Hola marineros. La verdad es que hoy no habrá un video especial, solo vengo a decirles que me retiro. Si se preguntan por qué, pues la verdad es que me he sentido presionado con esto de subir videos, siento que se merecen a alguien que les traiga buen contenido todos los días, cosa que yo no he hecho. Perdón por no haber cumplido la promesa de subir la animación, y de convertirnos en la tripulación más grande de Youtube. Y bueno ya no puedo decir nada más, hasta luego, mis marineros. Apuesto que uno de ustedes si se lo creyó, pero bueno, hola a todos marineros, el día de hoy vamos a hacer otro preguntas y respuestas, en el que espero se hayan esforzado, en hacer preguntas más interesantes y menos repetitivas, ya que si este video termina siendo muy corto será culpa de ustedes. Empecemos con las preguntas. ¿Cuál es tu youtuber favorito? Sonic Epic Fan. ¿Cuántos años tienes? Sigo teniendo 14 años. ¿Qué opinas de Sebastián Rodríguez y de su serie HTF Amnesia? Me gusta mucho la serie y opino, que ha hecho un increíble trabajo. Foco. ¿Qué? ¿Le tienes miedo a las ranas? Claro que no, ¿por qué le tendría miedo a una pinche rana? Oh. ¿Cuándo sale el primer capítulo de tu serie? Con suerte sale este mismo mes. ¿Planeas hacer un especial cuando llegues a los 2000 subs? Pues sí. ¿Cómo se siente ser tan fachero? Me cuesta mucho salir a la calle sin que me digan que soy fachero, pero fuera de eso, no está nada mal. ¿Me mandas un saludo? Sí. ¿Colaboramos? No gracias Jacomi. ¿Cuál es tu película favorita? Shred, o no sé, la que sea. ¿Cuál es tu video de ser favorito? Creo que el de los videojuegos educativos de Sonic. ¿Quién te inspiró a hacer videos de HTF? Handymaker. ¿Qué opinas de Sebastián Rodríguez? Admiro mucho su trabajo, y me gustaría ser como él. ¿Le saludas? Soy Nuevo Cripulante. Un saludo a Top Productions Gamer. ¿Sabor favorito de helado? Chirimo ya. ¿Cuáles son tus series favoritas? El show de Cuphead, Happy Tree Friends, Exworld, el increíble mundo de Gumbaya, etc. ¿Cuál es el jefe de Cuphead al que más te costó derrotar, si es que lo tienes? Sí lo tengo, y hasta ahora el que más me costó vencer fue al chef saleroso. ¿Qué opinas de Miley al Pony? No sé, a mí no me gusta. ¿Te caigo bien? Claro, toda la tripulación me cae bien. ¿Crees que todo en toda parte del mundo es la mejor película del año? No entendí tu pregunta. ¿Cuándo cumples años? El 17 de octubre. ¿Te gustaría viajar a Venezuela? No sé, tal vez. ¿Qué opinas de Venezuela? No sé, no es mi país favorito. ¿Quieres ser mi amigo? Está bien, pero tienes que firmar este contrato que dice que puedo tener posesión de todas tus ganancias económicas y de tu cuenta bancaria. ¿Me saludas? Buenas. ¿Cuál es tu personaje de HTF favorito aparte de Rosen? Shifty. ¿Me mandas un saludo, Capitán? Saludo, CityCraft. ¿Qué crees que pasará en Amnesia 7? No sé, tal vez Russella se chingue a todo el mundo con una horca asesina voladora. ¿Cómo va la animación que ibas a hacer? Más o menos. ¿Cuál es el mejor pez que has pescado? Es este, me costó mucho atraparlo, y hasta ahora no he encontrado otro igual. ¿Qué tienes debajo del sombrero? Nunca lo sabrán. ¿Por qué eres un pirata? Porque es divertido salir a buscar tesoros en aventuras marítimas. ¿Qué le pasó a tu barba? Me la corté ya que me veía como un adulto, cosa que no soy. ¿Cinco personajes favoritos de Happy Tree Friends? Ya hice un video de eso. ¿Cuál es tu episodio favorito y menos favorito? Snowplay2Go y All BoctelDop. ¿Por qué elegiste ese avatar? Porque Russell es mi personaje favorito. ¿Qué videos subirá después? No sé, subiré lo que se me ocurra o lo que sugieran ustedes. ¿Habrá más contenido en tu canal? Claro que sí. ¿Me saludas? Hola flopero. ¿Cuáles son tus youtubers favoritos? Sonic Epitfam, Dilantero, Snifles Loquendero, etc. ¿Cuál es tu color favorito? El verde pastel. ¿Qué harías si tuvieras 100.000 subs? Subiría vídeos un poco más seguido para complacer a todos o la mayoría. ¿Panas? Sí, panas. ¿Hacemos collab algún día? Puede ser. ¿Me mandas un saludo? Buenas Lifty. ¿Cuál es tu niktun favorito? No lo sé, no suelo ver ningún niktun. ¿Cuál es tu nombre real? Mi nombre real es Benja. ¿Te caigo bien? Sí, me caes bien. ¿Eres un pro? Ya lo sé, soy muy pro. ¿Cuáles juegos de terror has jugado? Pues solo he jugado la saga de Fight Night, Chat Freddy's y algunos de sus fanjames, pero no sé si cuenten como videojuegos de terror. ¿Me saludas? Hola Nuti. ¿Por qué Russell? Porque sí. ¿Cuál es tu sí favorito? Handy por Petunia. ¿Me saludas? Hola Alice. ¿Serás una colaboración cuando llegues a los 2.000 subs? Tal vez, solo sé que será un video especial. Alta o aguaca. Alta. ¿Nos compras otro barco? ¿Que creen que soy millonario? ¿Patata? No. Patata frita. ¿Me darías una paletita? Está bien, aquí tienes. ¿Por qué te confunden con un gato? Porque la gente no sabe que existe Wikipedia. ¿Cuándo sigues con el creepypasta del pan? Cuando mi canal muera. Me mandas un saludo. Hola. ¿Crees llegar a los 2.000 mil? No, no lo creo. ¿Qué harías con un millón de dólares? Los gastaría en cualquier estupidez que me encuentre. ¿Eres alérgico a algo? No que yo sepa. ¿Pokémon favorito? Gliscor. ¿Conoces a los James Boogers? Sí, pero no me gustan sus videos. ¿Qué? Sofra. Eres tú y tú más. ¿Para cuándo la animación? Tal vez cuando llegue a los 2.000 suscriptores. ¿Qué opinas de mí? Eres un ser humano bastante épico. ¿Has probado un asado? Sí. ¿No te irás de YouTube? No. ¿De qué lesión eres? ¿Por qué quieres saber? ¿Qué opinas de mi canal y de mí? La verdad, no me gustan los videos que has subido. Aunque algunos edits que has hecho de youtubers no están tan mal, el video que hiciste tirando al insultos a SebasHTF por cambiar su contenido estuvo realmente fuera de lugar, pero bueno, simplemente diré que no me gusta del todo y no me agradas mucho. ¿Qué opinas del personaje Flippy? La verdad es un buen personaje, por no decir el mejor y más desarrollado de la serie. ¿Te gustan los Creepypastas? La verdad, aunque hayan algunos aburridos y malos, hay otros que sí son terroríficos e interesantes, así que sí, me gustan. ¿Conoces a MyCrack? Sí, lo conozco. ¿Te gustan las pedrerías de MyKi? Bueno, la verdad yo no he visto la serie, pero... Ey, oye, no se deje de que me hablas, para por favor no entiendo la... ¿Pondrías un comentario si te hicieran una crítica? Pues sí, de hecho ya me han hecho algunas críticas, y yo personalmente siempre suelo dejar un comentario al respecto. ¿Por qué tienes la cola de un castor si eres un señor nutria? Porque los dibujantes no se dieron la molestia de hacerme la cola de una nutria normal. ¿Qué planes tienes para tu canal? Ser la tripulación más grande de Youtube, empezar a hacer animaciones, editar en computadora, etc. Y bueno, esas serán todas las preguntas que responderé hoy, probablemente suba otro video más pronto que tarde, espero que se cuiden y se porten bien mientras yo no esté, yo soy Lodi Russell, y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!